La casa que está cogida como tormentera, ¿verdad? Pero entonces encima de eso van unos estrapas así de alto con chichalas por encima de esos paneles de cuatro van dos estrapas. Gracias a ustedes por permitirnos estar con ustedes hombro a hombro levantando la voz de indignación obviamente por lo que está ocurriendo ahora mismo con este proyecto. Yo creo que lo primero es que Puerto Rico es un país de ley y orden y lo importante es que los proyectos de desarrollo, las iniciativas económicas tienen que rendir cuentas, tienen que hacerse a plena luz del día, tienen que organizarse y presentar obviamente el cumplimiento con las normas, con las reglas. Les quiero hablar primero, no como legislador, pero primero como ciudadano, como persona que venga del sector privado, que siempre he trabajado como agrimensor y como guantero hipotecario. Típicamente estos proyectos, curioso, que estén en la parte más baja de un área geográfica, en su mayoría estos proyectos siempre se dan en zonas altas, con poca densidad poblacional, donde no hay residencia, donde no hay un impacto obviamente a ciudadanos por el tipo de infraestructura, por el tipo de obra. Así que yo creo que para no especular, lo obvio, lo práctico, es una buena investigación, un buen proceso con participación de la ciudadanía, de los vecinos. Sé que hay un proyecto de medida de resolución en el Senado radicado. Nosotros vamos a hacer lo propio. Esta semana, entre miércoles o jueves, va a haber una sesión extraordinaria. La gobernadora va a citar para tener varias medidas y algunos nombramientos que requieren de consejo y consentimiento de ambos cuerpos. Así que la Cámara va a estar convocándose en los próximos días. Así que nosotros vamos a coger la medida de Senado y la vamos a radicar por petición. La vamos a hacer para que no se vea una iniciativa partidista. La vamos a radicar por petición a nombre de ustedes como comunidad. Así que haremos después la gestión y recogerle los nombres para entonces radicarla. Tan pronto comience la sesión, sea el miércoles 9. Lo otro tiene que haber un reclamo, una posición clara, de que se le dé paso a la investigación. Sé que ella comenzó un proceso litigioso en los tribunales. Lo importante es no claudicar, continuar con su voto. Y estos procesos en los próximos 50 días son los más difíciles para atender situaciones como esta porque se dice a todos con la realidad político-partidista electoral. Pero por eso mismo yo creo que lo más importante es que no se detengan para que después que culmine el proceso eleccionario se pueda atender esto un poquito con más parcialidad e imparcialidad para evitar la dinámica de que esto se vea desde el punto de vista institucional. Aquí hay personas de todos los partidos, eso es bueno, personas de la comunidad. Sé que hay personas tanto que están aspirando como funcionarios electos que están obviamente en contra del proyecto. Así que lo debido es cumplir con el debido proceso de ver. Es el reclamo que están haciendo ustedes, que se cumpla con eso, que se reclame rendición de cuenta al proyectista, rendición de cuenta al proponente, rendición de cuenta al titular del inmueble, que se pueda obviamente ventilar cómo fue que se aprobó, cuáles son los criterios que se determinaron y las determinaciones que se adecuaron para hacer esto en la parte más baja. Es un área que no tiene esta lógica, ¿verdad? Típicamente esto, pues, mientras más alto está, pues, tiene más deuda para cubrir más áreas. Como le digo también, esto no tiene colores. Esto es una situación que nos ataca a todos. Yo soy residente de aquí de Las Piedras. También me afecta, como le afecta a muchos de ustedes aquí en la comunidad. Este proyecto, nosotros hemos estado en varias reuniones. Tenemos, ¿verdad?, aquí con la Líder, a nuestro lado, haciendo, ¿verdad?, lo imposible para poder detener este proyecto. Nosotros tenemos un compromiso. Y es, ¿verdad?, llevar hasta la más alta espera, ¿verdad?, para poder, si se puede en un momento dado, determinar que este proyecto se detenga. Por la irresponsabilidad que ha habido, de alguna manera u otra, en crear este proyecto en esta comunidad, aquí al lado. Como podemos ver, tenemos residencia aquí alrededor de todos nosotros. Donde esta familia, en el día de hoy, en vez de haberse levantado, preparar su desayuno, como todas las familias del resto de Puerto Rico, hoy se encuentran aquí protestando por una situación que ha sido provocada por esta administración. Porque el permiso para eso, yo entiendo que ha sido hasta más bien responsable. Nosotros, ¿verdad?, este, con nuestro compromiso, como acabo de decir, como especificó el Capitán Hernández, tenemos esa voz en la leita. Esperamos, ¿verdad?, que se pueda cumplir nuestro deseo de detener este proyecto ante la situación, ¿verdad?, que le afecta mayormente a todos nosotros y es un daño que nos va a causar a la salud de cada uno de nosotros. Aquí tenemos a Wilson Rivera, el sociólogo. Wilson Wilson, de Mayagüez, para la tienda. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me alegra, sobremanera, verlos a todos otra vez. Yo quiero felicitarlos a todos, porque ustedes logran, como comunidad, con su fuerza, con su poder comunitario, ustedes logran que todas las actividades que se hacen aquí frena hasta los políticos, hasta los representantes electorales de las comunidades. Y eso es bueno porque es una manera de decirle a ellos que la función de los legisladores de un país es estar donde están los problemas y donde están las comunidades. en las comunidades, para mí y para nosotros, en las comunidades, a veces hay un lamento de que los vemos cada cuatro años, de que no los vemos cuando hace falta. Así que me alegra, sobremanera, verlos a todos. Y las palabras que dijeron, pues, me siento... Yo no soy político, yo soy un luchador de las comunidades, soy el portavoz del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenios en Puerto Rico, que representamos 35 comunidades. Estás a las piedras, estás mirado, hay un signo nomás, estás a Tajalillo, a Tajalillo, que es importante, más la voz a Tajalillo, a Tajalillo. Bien, ¿qué pasa? Aquí hay una historia con estas torres. Una historia que hay que tomarla en consideración, ahora mismo que ustedes hablaron de hacer investigación. Es bueno que sepan que esto viene corriendo desde hace años y que hay un problema grave en la ley 89 aprobada en el año 2000. Esto es una ley que nosotros hemos podido ver que se inclina a favor de las empresas y en contra de las comunidades. Venimos desde hace muchos años, 15 años, luchando contra eso. ¿Y por qué decimos eso? Porque, en primer lugar, la ley contemplaba que se debían de hacer asambleas, vistas públicas, compulsorias, para que las comunidades expresaran y se enmendó la ley y eliminaron las mismas. vistas. Por lo menos siguen las investigaciones legislativas. En muchas de nuestras comunidades, como en esta, se han hecho investigaciones legislativas. Lamentablemente, esas investigaciones, pues, realmente al día de hoy no sabemos el resultado. Esperamos que con ustedes sea diferente. Así que, por otro lado, tenemos que, en este caso, sabemos quién es la empresa que está aquí. Y es bueno saberla y conocerla si queremos hacer alguna investigación. QMC. ¿Quién es QMC? QMC, pues, nosotros aquí decimos, pues, es la empresa que quiere poner una antena, construir una torre. QMC pertenece a Rafael Somoza. Rafael Somoza es pariente de Guillermo Somoza, que fue secretario de Justicia. Y Rafael Somoza está casado con Oronós, una de las Oronós, de las vegeterías Oronós, que es hermana de la que es presidenta hoy día del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo porque es importante cuando uno lucha, saber quién es el oponente, saber quién es el otro. Y estamos hablando de una empresa que tiene una garra fuerte y que tiene mucho empuje, ¿verdad? Ustedes lo saben. Si es de esa gente, tiene mucho empuje. Y que uno de los abogados que representa a QMC es de apellido Marzoach. y eso es Marzoach. Hay uno de ellos que es Camilguero en el Senado de Puerto Rico. Se estamos hablando de gente con poder que vinieron aquí sin seguir el protocolo establecido en la ley 89. Vinieron aquí a establecer una torre a solicitud de este señor y no consultaron y no consultaron con la comunidad. No consultaron ni con los más cercanos, que es lo menos que hace una persona que tiene educación. Lo menos que hace es que le consulta a los que dice, mira, te voy a poner una verja. ¿Te molesta eso o no te molesta? Pero que si te beneficia, ¿cómo podemos hacerle otro logro? Aquí no hubo eso. Aquí fue una imposición. Y la comunidad se entera y se tuvo que organizar y empezar a pelear en una lucha desigual. Porque esa gente para ir a un tribunal, ¿qué pasa? Esa gente va a un tribunal y tiene unos abogados que le pagan 150 y 200 y 250 pesos en la hora y tienen el dinero para hacerlo y pueden ir a primera instancia y pueden ir como están ahora en el apelativo y pueden llegar al tribunal Sufremo y esta comunidad tiene que vender muchos bacalaitos para poder pagar para poderle pagar a su abogado que es un abogado tan y tan y tan comprometido que no está aquí hoy porque está viendo un caso cerca de Ponce que nos tiene unos precios que cobró un valor que es risible porque está consciente de la comunidad y eso es lo primero que yo quisiera que ustedes se llevara en mente que las grandes altas esferas porque no son grandes son altas grandes son otros esas esferas no toman en cuenta la comunidad pobre ¿por qué no vinieron aquí a consultar? ¿por qué nos pasan el rolo? y luego allá arriba porque lo sabemos se ríen el Frente de Comunidades contra Policelación de Antena hablamos con esa autoridad porque saben algo que hicimos nosotros en el 2015 redactamos y preparamos un proyecto de ley para enmendar la ley 89 porque la ley 89 no sirve la ley 89 hay que derrogarla y hacer una ley nueva y ese es el trabajo que deben tener los legisladores hoy día y fuimos allí y saben qué nos escucharon en un momento dado y engavetaron como suelen hacer no conformes con eso y lo que adaptamos nosotros lo que adaptamos nosotros no nos adaptamos los legisladores hicimos el trabajo que debe hacer un legislador ir a la calle ver el problema y redactar una ley basada en las necesidades reales de la gente esta es la sexta protesta que se ha hecho en contra de la construcción de esta torre de telecomunicaciones y en el transcurso han pasado muchas cosas aparte de haber comenzado la construcción de la torre de telecomunicaciones de manera un poco sorpresiva y aparte de ya continuado el litigio en los tribunales también como ustedes saben la protesta que tuvimos en el Capitolio se hizo en parte para reclamar la aprobación de una resolución de un proyecto que se hizo por petición de parte del senador Juan de Tráez y que había otros legisladores también apoyando de otros partidos y que obviamente la comunidad también estaba tratando de impulsarlo ese proyecto en la comisión ni se vio a través de vistas oculares ni se investigó ni se crearon vistas públicas cosas que no requieren del apoyo de la mayoría cosas que solo requieren de la voluntad de los presidentes de las comisiones y de la voluntad de los miembros de la comisión e incluso de los miembros de la mayoría que son parte de esa comisión y que originalmente se comprometieron con la aprobación del proyecto o por lo menos con la realización de vistas oculares o de investigaciones o de entrevistas lamentablemente pues eso no procedió no consiguió el respaldo no bajó al hemiciclo no se hicieron ningún tipo de eso ninguna de esas investigaciones y la pregunta que todo el mundo se hace y por qué por qué si ese proyecto no requería del apoyo de la mayoría de la asamblea en el hemiciclo por qué ni siquiera se investigó que se estuvieran siguiendo los reglamentos y los procedimientos para la construcción de esta antena pues realmente y por qué también de hecho no han hecho esa investigación con todo y que el municipio las comunidades la mayor parte de los partidos se oponen también a la construcción de esta antena pues la realidad es que nuestra forma en cómo está institucionalizado el gobierno la forma en que se toman decisiones en el gobierno lamentablemente se hace de espaldas a la comunidad y de espaldas a los lugares que por alguna razón son más remotos al gobierno central y a los reclamos que se hacen por allá y de espaldas también a la mayor parte de la población de Puerto Rico se ha dado una lucha intensa comenzamos en el 2019 en el verano cuando se anunció de esta instalación de una antena de comunicaciones que todos ustedes saben que hace daño yo como candidato alcalde del partido popular en la piedra he sido consistente y aquí no he venido como candidato ninguno aquí he venido como residente como ustedes estas fincas propiedades de mi abuelo que Dios lo tenga en la gloria me crié aquí conjuntamente con Miriam conocemos bien estos tejenos sabemos la envergadura y el valor que tienen y ustedes pueden apreciar la tranquilidad que se respira en estas comunidades pero se ha trastocado todo por los grandes intereses de unas compañías telefónicas que volvemos y repetimos no estamos en contra de la tecnología no jamás pero es de donde se ubiquen esas antenas si ustedes las ubican en áreas que no hay residencia cerca Santigüero pero es imperdonable que endocen proyectos y ustedes ven la cercanía de la residencia en contravención de la salud de cada uno de ustedes y esto queremos estar bien claro uno pone el compromiso genuino de su palabra y la palabra vale mucho no tiene precio aquí en una de las reuniones precisamente en casa de Susy Marquez prima mía tuvimos una reunión en donde estuvo el incumbente de este pueblo en donde es parte integral del endoso de este proyecto y yo creo que ya las dos caras se acabaron aquí hay que haber claro respeto y valoro la policía municipal del pueblo de las piedras seguro que sí son los que velan nuestra seguridad pero el mismo incumbente esa noche en esa reunión lo dijo y tenemos la grabación que él no iba a permitir que se construyera esto aquí y que inclusive iba a tener a la policía municipal ahí evitando la construcción inclusive dijo más dijo que si se tenía que amajar en donde fuera se amajaba ahí donde está hoy la policía municipal en su servicio genuino está protegiendo la seguridad de todos tanto del dueño como tanto como nosotros y eso vale eso es genuino pero el comandante en jefe le dio unas instrucciones que nunca se cumplieron por eso yo digo tengo todo el derecho del mundo no como el próximo alcalde de las piedras como ciudadano de montones uno de que estamos indignados de tanta falacia y tanto engaño yo voy de frente y nunca hubiese endosado un proyecto que le crearía serios problemas a una comunidad esto estamos hablando de hechos donde está el planificador del municipio vino a una sola reunión no volvió más claro el que caiga autoria el que tiene la conciencia la conciencia que no la tiene limpia se esconde y se escuda nosotros estamos aquí desde el primer día y vamos a seguir defendiendo la salud de nuestros pueblos entonces del 5 y ah 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 ah